Hola del otro lado del monitor, bienvenidos a Casa Baviera, el rincón de la cultura cervecera Esta noche tengo el privilegio de contar con mi querido colega, compadre, amigo Y hasta mal, Andy McCoy Señor, de verdad que privilegio master tenerte por acá Gracias por estar aquí en Casa Baviera, nos has recibido perfectamente Wow, genial, genial estar por aquí Y ya estás entendiendo el tenor Es un honor para mí estar aquí en Casa Baviera No, muchas gracias Andy, ya estás entendiendo el tenor de lo que es el Templo del Dolor Pasa factura No es lo mismo una cerveza que después de, ¿cuántas cervezas? Pues ya llevamos varios programas, obviamente Andy tenía, es de otra latitud diferente a la mía Y pues tenía que aprovechar el viaje, yo también, para grabar para los dos canales Y pues ya llevamos carrera larga y eso que llevábamos puros taster, ¿no? Pero ya, llevamos como unas cuantas horas, no sé cuántas, pero ya, ahí vamos, ahí vamos muy bien Digamos que ya llevamos muchas horas grabando y pues es parte de alguien, tenía que hacer este trabajo Como decía el buen Michael Jackson, ¿no? Es un trabajo duro Pero alguien lo tiene que hacer Y hoy tenemos una cerveza clásica Luego los grandes clásicos, por algo son clásicos Por algo no pasan de moda Es que es el inicio de grandes cervezas, creo Sí O sea, es el iniciador lo que detona a otras cervezas más, más impetuosas Cosas, no sé, mejoradas, pero este es el iniciador de una cerveza Así es, y las bases, ¿verdad? Yo creo que los clásicos en la música, los clásicos en la cerveza, los clásicos en el arte en general Son como esas bases que se ganaron su lugar, precisamente para ser influencia de todo lo demás Y hoy tenemos la cerveza icónica por excelencia de Head Anker La Golden Carolus clásica El ancla El ancla Esta era la que originalmente está inspirada en lo que era la recreación De lo que era la favorita de Carlos, ¿no? Exactamente, esa es la... De Carlos Eldorado, sí La recreación Así es Porque como en la música, déjenme les digo que en la música También lo que uno escucha como música medieval es recreación de los instrumentos Lo que uno escuchó, bueno Lo que supuestamente se pasó en partituras, ¿no? Así es Que ahí es donde se le nombra música clásica cuando ya hay un establecimiento de notación musical Pero ya había desde el tetragrama, cuando hablamos por ahí del canto gregoriano Ya había tetragramas, no, pentagrama, tetragramas Ya había anotado Pero como tal, cuando uno cree que está escuchando Fíjate, y vámonos más para acá, así cerquita, al barroco Al alto barroco, por ejemplo con Vivaldi ¿Tú crees que estás escuchando a Vivaldi? Y una vez en el Festival Cervantino en Guanajuato Me tocó escuchar a una camerata italiana tocando a Vivaldi recreado Con instrumento, réplica de la época Con afinación de la época Exacto Ahorita voy a secundar Sí, 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 no, pues con afinación No afinaban en 440 Afinaban, era una afinación distinta Y qué crees que, y obviamente el sentir del barroco era distinto Porque también no se adornaba El barroco era muy distinto a las notas de adorno Y además el peso de la cuerda era distinto Y además también algo muy importante en la musicalidad del barroco Es que muchas cadencias todavía no estaban escritas Lo dejaban a improvisar El jazz, uno cree que el jazz improvisaba No, no, no Desde tiempo, Bach mismo improvisaba bastante bien Mozart Creo que viene hasta la época de Haydn No, de Mozart Creo, Mozart es el primero Que ya te escribe como tal la cadencia en una obra Pero antes de Mozart Todos en el pedazo libre Que ahora le llaman el solo Exactamente Todo cambia de forma manolescencia Antes de, ahorita le llaman el solo Pero en aquel tiempo era el pedazo de la cadencia El músico era libre Improvisaba Hasta Mozart se escribe Entonces el alto barroco te dejaba también mucha maniobra Este, fue otra experiencia Vivaldi Y esto como decíamos es la recreación Exactamente Y aparte la recreación siempre ya viene siendo Lo que en este caso el maestro cervecero interpreta De lo original De lo que él ve en papel Y lo lleva Sí, sí, sí A niveles No sé Sí De maestría cervecera Totalmente de acuerdo De hecho cuando uno habla de recetas viejitas A veces son de los años 60, 50 Exactamente El renacer cervecero es setentero Es de los 70, 60 Entonces Este Todo es inspirado en La recreación El movimiento decíamos también en San Diego, California Posiblemente los ingredientes Sí, sí, sí Los nuevos lúpulos Los procesos Los procesos Obviamente no es lo mismo Elaborar una cerveza en una olla Que en un Una gran empresa cervecera Sí, sí, sí Y ellos hasta conservan Fíjate El Head Anker por ejemplo Tienen ahí todavía De los bombardeos de la guerra Y todo Todavía están ahí Esas grandes Este Fermentadores de cobre Y todavía las indenes Exactamente Eso es lo genial De esas cervezas A esta le guardan Ese cariño Sí Porque ese tipo de De hecho Levaduras Residuos Sí Son los que hacen Que esas cervezas sean geniales Sí, sí, sí Y el proceso Como decíamos Esta todavía le guardan El cariño De hacerla tal cual Modelo Nostalgia Por eso será el gran clásico El gran clásico Y este Andy Y aparte Carolus O sea Todo el mundo conoce Carolus Sí, sí, sí Es un gran clásico de Bélgica Ahora fue un día Muy este De inclinado A las cervezas belgas Sí, hoy nos guiamos Por cervezas belgas Por casualidad Realmente Cuando Sebastián Y yo hablamos Dijimos ¿Qué cerveza te gustaría Compartir, no? Sí, sí, sí Creo que los dos Coincidimos con cervezas De Bélgica Y no nos pusimos de acuerdo No, no nos pusimos de acuerdo Yo nomás te dije Mándame tu lista Yo te mando la mía Y de repente ¿Qué te gustaría cantar? ¿Yo qué te gustaría compartir? O sea, sabes que No, y conseguimos Pura Bélgica Es lo que No más una de Munich No, que fue la La Hackershop O sea Era Bélgica O sea Y creo que eso es Habla de lo De la cerveza De que está Más posicionada En el mundo cervecero Y la escuela Que sea legado Porque también el legado Vale mucho Esas generaciones Sí, o sea Y fíjate Ahorita hablamos De cerveza G-Tanker Es ya a finales Del siglo XIX Pero detrás de ello El veguinaje Que vayan a ver El video De Golden Carolus La Van de Kayser Oh genial Estamos hablando ahí Del veguinaje De todo lo que hay Detrás de la fundación De esta cerveza Pero sería Yo creo que sería Estéril repetirlo Porque pueden ir A ese video Y este Y en Beer Blogger Estuvimos grabando También Cervezas también De Bélgica Que son todas Las Golden Drag No todas Pero grabamos Épicas Épicas cervezas De Bélgica Sí, sí, sí Y pues ahora Mira estamos cerrando Con los grandes clásicos Vamos a ver Maratón Es el maratón Maratón Lupe Reyes Lupe Reyes Oye, es 13, ¿no? Hoy qué día es Bueno, nadie nos está viendo Pero es guau Oye, todos los que están De público Acá en su rollo Pero tú y yo Acá bien prendidos Andy Bueno Te vamos a servir Y vamos a tirar La medio bruscon El Carolus Reyes Así es Ah, qué buen Andy El Carolus Reyes Maratón Carolus Reyes Fíjate que Que en lo personal Yo creo que La cerveza Belga Yo creo que Sería bien difícil Compararla con la alemana No, no, no Es muy diferente Son bien diferentes Escuelas, ¿no? De pensamiento Escuelas de sabor Este, complejidad Mira, bueno Nos salió Es lo que les digo En el servido Puede variar la espuma Fíjate Es de mucha calibración Hasta en la mano La calibración Yo siempre he dicho No es lo mismo que Un cervecero Que está trabajando Diez horas Ocho horas Sí En una cervecería Como No sé Cualquier cervecería Que pueda encontrar Que esté serviendo Esos vasos de cervecer A diez veces Al No, cien veces Al día Y de la misma cerveza Y de la misma cerveza No es lo mismo Uno Serve una cerveza De estas al día Pasó con los Taster No, es muy diferente Solamente es A precisión Nada más Así es Y pues mira Tenemos esa clásica Te fijas que en todas Las belgas La espuma nunca es blanca No Siempre es Beige Tirando al beige De marfil Hacia beige Sí, ahí está Mira Cremosas Las espumas Algunas burbujas Medianas Compactas Que se ve que no se va a ponchar No, no Esa es Bastante cremosa Sí Y que van dibujando El encajito belga Y si lo ves a la distancia Se aprecia el aroma Sí Sí, sí, sí Claro Bastante, bastante No, claro Y fíjate que hay algo Bien interesante Andy Que todas guardan Una escuela en común Que es ese olor Que a ojos cerrados Dirías Es una cerveza De Belgique Es que es la levadura Yo pienso que es la levadura belga Wow Y hasta los procesos de malteado Te fijas que son muy de escuela Es que se cuenta La malta La levadura Y posiblemente El azúcar Sí Y la geografía Fíjate mucha gente dirá Flandes Pues señores Flandes Casi casi Flandes Sería un estado de la república mexicana O menos Porque hay estados grandes de México No, sí Entonces cuando uno dice Ay, pero hay como 50 cervecerías en Flandes Sí, pero todas están cerquita O sea, todas están De hecho Puede haber una cervecería En una cuadra La siguiente a la otra O en el restaurante siguiente Oh, qué bárbaro O sea, es que también se maneja así Por restaurantes Por familias Ah, sí Generaciones 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 Y cada una De esas familias Que no son tan conocidas Van a decir que tu cerveza Es la mejor de Flandes O la más underground Que dicen Ah, pues tú conoces Eso también es bastante Es muy bueno Esa cerveza underground Puede ser hasta la mejor del mundo Y que ni se conoce No No, no Pero las que se conocen También es por algo Golden Carolus La cerveza favorita Decíamos De esa dinastía De los Carlos Hablamos de Carlos I Primero vayan al video Para no ser Este, digamos Reiterativos Ya hablamos ahí bastante De Carlos I De Carlos V Hasta nos dio por ahí El buen Andy Una anécdota De cómo nace Carlos V Yo pensaba que era En el sentido imperial De cómo nace su imperio Y él hablaba del sentido biológico De la palabra Creo que Sebastián Quería guardarse No sabía esa anécdota De cómo nació Vayan al video De Van de Keiser Ahí se explica Pero es algo Es algo real Es histórico Sí, sí, sí Y ahora Andy Tenemos una cerveza Esta es la inspirada En la original Favorita de Carlos Una cerveza yo creo Es digna De cualquier Rey Ajá Y hecha todavía En el antiguo No claustro No lo quiero llamar Claustro En el inmueble Histórico Esta es la que se hace Wow Bastante O sea, bueno Eso se habla De historia Cervecera Sí, sí, sí Porque ya ves que Hedanquer hace Bosco Y hace Lucifer Hace otras Pero a esta le guardan El respeto Y ha de tener Que sus propias Cubas donde Creo que inclusive Creo que inclusive De los fermentadores Ahorita que hablamos Todavía conservan Después de la segunda guerra Yo vi fotos Yo cuando hablo De cervecerías A muchas he ido En persona Pero esta no No he ido todavía Espero por ahí Y nos patrocinen Una ida Juntos para allá Y estaría bueno Documentar todo Pero Embajada de Bélgica Y se ve de cobre Son las originales O sea, la guerra Creo que por ahí Cuando llegan Los alemanes Las usan como para Fundición Casi todo Todo Se recicló Pero hay cosas Que quedaron originales Por ejemplo Hay una película Muy bonita Ahí se me enchina La película Hay una película Muy bonita Que se llama Operación Monumento Preciosa de guerra Ya ven las películas De guerra Hay unas inspiradoras Y habla precisamente De la preservación Del arte En Bélgica De como mandaron Expertos de Nueva York En arte Porque los alemanes También era Robar Bueno Por así decirlo Capturar arte Exactamente Entonces capturaban arte Y entre ellos En Brujas Bélgica Y en otras ciudades Europeas Era Hitler Era un artista Este Digamos Plástico Genial Era muy revolucionario Y tenía la idea De hacer el Museo del Reich Un museo Brutalmente genial Donde tuvieras Lo mejor Tipo un Louvre Y que pasa Que en Bélgica Queda por ahí Una de las piezas Sobrevivientes Una Madonna De Donatello Que sabemos Que No de Miguel Ángel De Miguel Ángel Perdón Que sabemos Que si vas a Italia Chutas por donde quiera arte Y ves mucho arte Pero en Bélgica No Y ahí En la iglesia No me acuerdo Si era en Brujas La del Sagrado Corazón De Jesús Tienen La Madonna Una estatua pequeñita Pero muy simbólica De Bélgica Que la Operación Monumento La rescata Eso fue real No es de la película Real Entonces Se rescata Mandan a muchos historiadores De arte Pero los convierten En soldados Se la rifan Y en Operación Monumento Pues salen Muchísimas Pinceladas De lo que es Brujas Bélgica Hay otras ciudades San Beres Etcétera Y este Pues aquí hablamos De Malinas Si vaya De donde está En Anker Y yo veo que hay pueblitos En Europa Precisamente Malinas Nunca te aparece En los tours No Siempre es Brujas Y este Y lo que es este Bruselas Bruselas Y este Malinas Es que entre Exactamente En pueblos Es que tienes que Meterte A esos pueblos Para descubrir La verdadera cerveza La verdadera historia De la cervecería Bueno de la cerveza De Tanker Este es underground Todavía O sea uno porque es cervecero Pero si quitas el tema De la cerveza Malinas No figura en el mapa No aparece Como Bamberg Con Schlenkerla Pues Bamberg Está precioso Y todo el mundo ha escuchado Bamberg O sea como dices tú Bamberg Escuchas Malinas Escuchas otras ciudades Pero Y todo el mundo habla De Berlín De Munich O así Y Bamberg Y a veces son ciudades Más cosmopolita Por ejemplo Que no están tan Familizadas Como las cervezas Tradicionales Pues como decíamos Del festival El October Que es ya mundial Y quieres algo de verdad Sale más Pues el Goiboden Exactamente El Goiboden Fest Vayan a ver esos videos Sí, sí, sí Ahí los tenemos Ahí colgados En Casa Bavira Y pues ahora Seguimos a la cerveza Que buenas pláticas No, no es que Hay historias De la cerveza Y guau Y nos estamos quedando cortos Nos estamos a Eso que nomás Estamos chicaleando Nos estamos clavando En lo poquito En historia Dijimos un poco Ya era Ámbar Oscuro Fíjate que Y el destello Exactamente Que da ese característico Cobre Con destello rubí Mira que bonito Ese destello Se ve hermoso Así Da una pincelada Muy bonita Ah, exactamente Y con la espuma Que no se ha disipado No Pero perfectamente Estable Y con ese color Clásico beige De cervezas Estilo Abadía O belgas En general Y esa capa No es tan Diminuta Es Medio centímetro Pero está bastante Bien protegida La cerveza Sí, sí, sí Y bueno Pues el clásico Guau Decíamos ese clásico Aroma Aroma Este Azucarado Caramelado Azúcar morena Mata tostada Bastante bien Muy, muy agradable Sí Sí El ciruela Pasa De alguna manera Frutos Como decías Oscuros Oscuros Secos Frutos secos Pues mi querido Andy Qué placer Tenerte por acá Igualmente Prost Prost Ay, qué chuleta Guau, qué bien Yo sabía que no nos iba a decepcionar Yo sabía De esas recomendaciones Viene, dije Viene para acá Andy Al Templo del Dolor Tenemos que recibirlo con cerveza muy buena Fíjate que Que nada O sea, no hay un grande contraste Contraste, perdón Con Van de Kaiser Sí O sea Sí tiene Te recuerda Te recuerda Te recuerda Te recuerda O sea, realmente El nivel está De alto O sea Tiene alto nivel Bastante Y un nivel Y un nivel Fíjate De complejidad Y sobre todo De suavidad O sea Para llegar a Que sea una cerveza De 8.5 grados No se nota Y que no se note No, está bien Bastante bien escondido Perfecto equilibrio Sí, sí, sí Y no tiene nota alcohólica No, nada El alcohol Como digo Está muy bien escondido Muy bien equilibrada la cerveza Sí, sí, sí Es ligeramente dulce Obviamente Y sabes que es lo más Maravilloso Andy Que de este nivel De cerveza En Bélgica Como dice Hay un montón O sea Son muy buenas Me da una nota A barrica No sé si te llega a dar O a levadura de vino O no sé Algo 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 La levadura Sí La levadura Sí Que es esa parte agria Recordemos Que cuando uno siente algo agrio Es el trabajo de la levadura Si tiene un ligero amargor Ajá Agri dulce Es agri dulce muy bonito Agri dulce Ligeramente Guau Pero Yo lo consideraría compleja Sí, claro Y es la clásica Porque tienen varias Pero esta es la que tiene O sea, esta es la de ley Es un poquito Más empalagosa Que La imperial Aquella era más soisada Ajá Exactamente Es un poquito más empalagosa Pero dentro de Todo ese dulzor Es bastante agradable Sí Muy 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 buena Muy buena Creo que es más ¿No está en cálida? ¿O sí la consideras cálida? Yo la consideré más cálida La van de queso Esta sí es más pegado No al mundo de los vinos Sino al mundo de la cerveza Exactamente Aquella sí era una frontera Entre el vino Exacto Y la cerveza Era un híbrido muy padre Obviamente por la maduración En barrica Y que sigue A complejar No, y va evolucionando Ajá Va evolucionando Pero esta tiene Bastante desarrollo Un gran clásico ¿Esta está condicionada En botella? Sí Sí, está Esta Esta siguen evolucionando Todas Es que se nota Que evoluciona Pero la otra está Otro nivel Ah, no, no, no Inclusive esta Te dice de 7 a 10 grados Un poquito más fría Aquella era de 10 a 12 Ah, sí, era de 12 Un poquito Más fría Más temperatura ambiente Y estás más Un poquito más Sí, sí, sí Y mucha gente Fíjate lo accesible Que tú decías de las cosas Mucha gente creerá Ay, pues la van de queso Es carísima Y esta es barata No, nada que ver Ni están lejos De una de la otra No es cuestión de presupuesto Porque las dos En realidad Son de un precio Normal Normal Para ser de Bélgica Realmente es por Por placeres Y por sabores Y por gustos Que te guste más Lo madurado En barrica, etc Es que exactamente Como si tú Quieres algo clásico Ahí está Esta O sea Son diferentes Son diferentes Es que son diferentes No es porque Uno sea mejor que otra Son diferentes Este es como Algo más tradicional Más Posiblemente más pegado A lo dulce Sí, yo pienso que es Un poquito más A una double De alguna manera Una double No le diría Un poquito más O sea Entre una double Y una triple Sí Como tiene ese rango Y la otra Así es más Para ir a un vino El proceso Todo Cerveza pues Pero qué chuleta De verdad Este Andy Que estoy muy contento De que las recomendaciones Que aquí se te ofrecieron No, es que son Bastante O sea Apreciables La Selección que has hecho De cervezas Wow Yo estoy sorprendido Y bastante Agradecido O sea No, es que son cervezas De primer nivel Como saben O sea No saben No, o sea No son cervezas Que vas a Encontrar en cualquier lugar No Son cervezas De alta calidad Carolus Obviamente Anda por sí sola La historia La marca La historia Wow Y aparte Conocida mundialmente Como cervezas De altísima calidad Sí, sí, sí Y como decías En la iconografía De que Esa unión De cerveceros belgas Que tiene También por ahí Es que Es La complejidad A gran escala Sí Y aparte Wow Sabe exquisita O sea No es No es la cerveza Que acostumbran Encontrar en tiendas De la esquina O supermercado No Así es más de especialidad Es más de especialidad Sí, sí, sí Más específica Para irla a buscar Exactamente Sí Una gran cerveza Bastante Yo diría Yo diría que una gran cerveza Andy Y pues Este de maridaje Sugerido Yo sí Yo sí quisiera decirles aquí Por su contenido alcohólico Y todo Pues sí acompañarla Definitivamente Con una carne Con cierto contenido De grasa ¿No? Porque sí Realmente pues De carnes blancas No iría No, creo que esta Aunque también Me gustaría ¿Sabes qué? Con un Queso Algo seco Y fuerte Sí Posiblemente algo Algún queso Roquefort Con un sabor Más penetrante Sí, sí, sí De eso se llama Aunque también Puedes optar Algo más sencillo Que también Para que pueda Haber un contraste Algunas Aceitunas O algo No sé Algo acidito Algo así Sí, sí, sí Porque es agridulce Exactamente Es lo que decíamos Es a la vez dulce Pero a la vez La levadura De repente Da un final agrio Exactamente Ese Contraste De aceitunas Puede ser una aceituna Obscura Negra O de plano Una solita Pues está toda madame O de meditación Sí, de meditación Porque es apreciar Esta parte Del trabajo De la levadura En las cervezas De Bélgica Hay que apreciar Mucho El trabajo De la levadura Y aparte El trabajo Del maestro cervecero Y el trabajo Del maestro cervecero Que estos maestros Cerveceros son Bueno, bueno Generaciones Generaciones Y que no te hacen Una cerveza A la sal Sí, no, no No son cervezas Ahí Que están hechas Por computadora Porque queden bien No, no, no Esas son Sí No Siguen siendo Yo diría Tienen esa parte Artesanal Aunque son Como tú dices Esa maestría Llevada A nivel internacional Pero todavía Conservando Esa esencia Esa cerveza La haces artesanal Y la desarrollas A un nivel Químico Escalado Y tecnológico Para que te iguale Pero es la misma Cerveza Sí, sí, sí Sí, sí, sí Y aún así Me atrevería a decir Que se agradece La reinterpretación De lo que era La cerveza Que le gustaba No, es que Ve esto O sea Al Carlos Eldora Tú dime Alguien Que se ha acostumbrado A una cerveza Blager Macro Industrial Y pruebe Carolus Classic Sí ¿Qué impresión Se llevaría? No, no Y vaya Que lo digo En el buen sentido De la palabra Sin menospreciar Y no son De las de fácil acceso Siempre hemos dicho Que hay cervezas Como que Requieren escalones Antes Para que la valores Para que la aprecies Y esta ya es una de ellas Y no suele ser Tan difícil De beber A comparación De otras De ellos mismos Sí, no Hay cervezas Más potentes Más Complejas Más para Gente más experimentada Sí Pero creo que Sería bastante contraste Sí, sí, sí Y pues qué placer Tenerte acá Andy Pues ahí Ahí de verdad Para que vean Lo que es el amor A la chamba Todavía no comemos Te hemos estado Catando Nos falta Ahorita nos falta comer Y ya llevamos aquí Unas horas Y después la entrevista Doble Y faltan otras cervezas Y falta Y toda la falta Sí, sí, sí Ya no sabemos Pero pues Alguien lo tenía que hacer Andy No, sí Pues es que Alguien lo tiene que hacer Bueno Nos han pedido ustedes Gracias por Sí Sugerirnos estos videos Gracias a toda la audiencia De Beer Blogger A toda la audiencia De Bavieros Wow Son geniales Gracias Sebastián Por recibirnos en tu casa No, no Suscríbase a su canal Igualmente Es el mejor canal De cerveza De toda América No, no Igualmente Beer Blogger Aquí Si hay mil inscriptores Ahí lo dice todo Ahí Andy También van De mí se acuerdan Que va a llegar Muy pronto Y me gustaría estar Ese día Que recibas esa placa Andy Que me invites Muchas gracias Sebastián Vas a llegar muy pronto Pero geniales Aquí en Casa Baviera Señores Que privilegio Andy McCoy Is in the house Señores Mi querido amigo Frost 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 ¡Gracias!